¿Qué tal? Soy Juan Carlos del canal de Rolly y hoy les voy a explicar cómo sacar cuánto les cuesta cada kilómetro en su auto y cuántos kilómetros por litro le está dando su auto. Entonces, primeramente, yo lo que hice fue llenar el tanque de mi auto, lo recorrí hasta que ya se encendió mi testigo de la reserva y volví a llenar el tanque de mi auto. Entonces, la cantidad de kilómetros que me dio fueron 466 kilómetros recorridos con un tanque de gasolina. Entonces, los litros que me gasté en recorrer 466 kilómetros son los de la segunda llenada del tanque. En este caso son 60.393 litros. Entonces, la operación es la siguiente. Tenemos 60.393 litros y los 466 kilómetros recorridos que... Ay, güey, no se ve. Aquí están los 466 kilómetros recorridos. Ahorita ya llené mi tanque nuevamente. Lo voy a volver a resetear. Tengo los 466 kilómetros recorridos y para sacar primeramente kilómetros por litro, tenemos que hacer los kilómetros recorridos 466 entre 60.393. Que esto nos da un total de 7.71. Es decir, mi coche nos está dando un rendimiento de 7.71 kilómetros por litro. Me está dando 7.7 kilómetros por litro. Y para sacar el costo, tenemos que dividir los 1.430 que me gasté en llenarlo, 1.430.11 entre 466 kilómetros. Cada kilómetro me está costando a mí 3.06 pesos. Entonces, como pueden ver, la matemática está muy fácil. Sáquenlo de esta mano. Espero les haya servido. Esta es la forma más fácil de sacar sus kilómetros por litro o el costo de los kilómetros que están recorriendo. Entonces, yo soy Juan Carlos del canal de Rolly. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y cualquier duda, en la sección de comentarios. Saludos.